La cuarentena no fuera tan trágica Quieron acá despertar, dando sin esperar cobrar todo lo que tienen Que pusieron todo su ser en ayudar a luchar contra este puerto germen Estábamos antes, estamos ahora y estaremos cuando todo esto pase La única diferencia es que, ahora, en tiempos de guerra Estamos dándonos cuenta de la importancia del arte De la importancia de músicos y cantantes De la importancia de bailarines, fotógrafos, humoristas y escritores Ahora somos conscientes del valor de un dibujo De una pintura Estamos cayendo en la cuenta de que si invertimos en arte Estaremos invirtiendo en cultura Así que, disfrutar de todo lo que seguimos haciendo día tras día Nosotros seguiremos con nuestro ritmo Aun sabiendo que no nos ayuda a pagar facturas Seguirá siendo nuestra vida Produciremos instantes que no se pueden fotografiar Ya que los sentimientos son imposibles de captar Seguiremos reivindicando a nuestra manera Luchando por y para esos corazones que nos esperan Por haceros llorar, reír y emocionaros Por hacer que nuestro alma echa a volar y consiga cubrir la necesidad de amarnos Seguiremos en la sombra Y en este tiempo ya no habrá nadie infectado con el virus del miedo Entonces espero que vayamos a por un libro Que presenciemos conciertos Espero que valoremos el esfuerzo de un bailarín Y que apoyemos a los cantantes cuando saquen sus temas nuevos Más nos vale ir a museos Y aplaudir cada vez que veamos a artistas callejeros Ya es hora de valorar lo que tenemos De ver la importancia que tiene para la sociedad Las cosas que hacemos Y estoy seguro de que Después de esto nos esperan malos tiempos Incluso puede que las consecuencias hagan que muchos de nosotros lo dejemos Porque, al fin y al cabo Nadie nos asegura llegar a buen puerto Lamentablemente las cosas que haces con el alma Pocas veces tienes su premio Pero, aun así Sé que moriremos en el intento Sé que saldremos de esta Sé que resistiremos Lo sé porque estoy convencido de que Si hay algo que nunca desaparecerá Son las ganas que tenemos de crear De erigir puentes entre las mentes que están dispuestas a soñar De dar pasitos de nanitos para comprobar hasta dónde podemos llegar Me cuesta mucho imaginar un mundo sin música Sin cine Sin una cámara cazando con su objetivo Un momento indescriptible No, me temo que sería imposible No sé qué sería de nosotros sin el lago de los cisnes Sin Beethoven y su quinta sinfonía Qué sería de nosotros si este loco no hubiese compuesto El himno de la alegría Me cuesta mucho entender cómo seríamos sin Picasso Sin Lope de Vega Sin Dalí su magnífico trazo Sin haber visto por primera vez La vida es bella Y que nos tachen de perroflauta si así lo desean Solo espero que sepan que Marley, Jackson, Mercury y Lennon También lo eran Que su arte ha llegado hasta la fecha Que su alma nos sirve como bandera Y por ello si muchos más seguiremos en pie de guerra Seguiremos creando hasta que el último artista muera Y perdonadme si me dejo algún género del arte fuera Pero es que el arte es tan grande Que me es imposible evitar que así sea En fin Aquí dejo mi aplauso para todos los artistas Para cada ambiente en blanco que A base de trabajo Llena de colores nuestra vida Seguimos creando Así que no os vayáis muy lejos Seguiremos estando Sacando a la luz todo lo que guardamos bajo pecho Así y solo así veremos como nuestro trabajo está hecho Solo así conseguiremos superar Todo esto saliendo totalmente ilesos No curamos Pero sí que ayudamos a sanar Solo espero que consigáis recordarnos Que recordéis a los que nunca Os dejaron atrás ¡Suscríbete!